Mi nombre es Ana Laura Lara Domínguez y trabajo en el Instituto de Ecología en la red de ecología funcional. Soy bióloga de la UNAM, una maestría en oceanografía biológica y pesquera. Después me fui a Estados Unidos a terminar mi doctorado. Mis líneas de investigación son ecosistemas costeros, la evaluación de las comunidades de peces, el conocimiento de los sistemas de manglares y en esto he desarrollado diferentes proyectos y he participado en decretos de áreas naturales protegidas, todos los estudios que sustentan esto y proyectos con ASIC, con AVIO y de manera internacional también. El objetivo es conocer la estructura y función de los diferentes ecosistemas costeros, lagunas costeras, las comunidades de peces, los sistemas de manglar y conocer las variables críticas que son necesarias para un manejo ecológico y también en aquellos sistemas que necesitan una restauración, que esta restauración sea con bases científicas. México posee más de 11.000 kilómetros lineales de zona costera. Entonces es un vasto trabajo lo que tenemos a vistas, ¿no? Toda la información que nos falta conocer y pues creemos los que trabajamos en cuestiones marinas y costeras que está muy olvidado lo que es este sistema. Entonces por eso es que yo invito a todos los estudiantes, profesores, etcétera, a tener como este vínculo para seguir adelante en estos sistemas.